Ya hay un vídeo en la matrícula que habla del caso Binader, pero me interesa que lo conozcas por su vinculación a este tipo de casos. Interview tenía un periodista llamado don Javier Binader, que por cierto es el mentor de don Jordi Évole. Javier, buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches. Jordi, ¿quién es? ¿Dónde es Javier Binader? Pero a mucha gente no le suena. ¿Quién es? Javier Binader es uno de los mejores periodistas de investigación que ha tenido este país. Javier Binader era un periodista que según él se dedicaba a la investigación y publicaba muchas cosas de tramas policiales según el delictivas. Y entonces en un momento publica que le consta que hay grupos de ultraderecha que actúan en el País Vasco, concretamente en Baracaldo. Estamos hablando del año 1979, los años de plomo, por tanto de ETA. Y entonces él publica en diciembre del año 79 un reportaje, su fuente es un ex policía llamado Rosfrutos, donde dice, mira, este señor saca su foto. Jesús García saca su vivienda, porque se ha hecho él delante de su puerta. Es un conocido líder de la ultraderecha en Baracaldo, que tiene ahí grupos vinculados a Fuerza Nueva, tal. Y tiene amigos, tal, vinculados a actitudes violentas de extrema derecha, casi diría terroristas. Y identifica también, además hay un amigo suyo que es dueño de un bar gallego y da el nombre del bar y su ubicación. El señor Alfredo Ramos, creo que es el nombre, Alfredo Ramos, tal. Por contexto ya es deducido, en enero del año 80, ETA asesinó a Jesús García y ETA asesinó a Alfredo Ramos. Los dos habían mandado cartas a intervío diciendo todo lo que dicen es mentira, pero no llegaron ni a ser publicadas, porque directamente fueron asesinados por ETA ambos. En este caso, sí intervino la justicia, en un tipo de delito que no sé ni siquiera si existe ahora, porque no le acusaron de compliciar el asesinato, sino de mala praxis periodística, como usted ha actuado con imprudencia, creo que fue la imprudencia periodística, condenado a siete años de prisión. El señor Binader tomó las de Villadiego y se fue de España, y cuando llega al poder Felipe González, le indulta. Y se ha indultado el señor Binader, porque se entiende que no, y queda un poco como la figura heroica del héroe que luchó contra la ultraderecha. Lo que sí pienso es que en aquel momento el Estado se ha aprovechado precisamente una relación de causa-efecto accidental para tomar medidas contra un periodista que le estaba haciendo daño en ese momento a nivel de información mediática. Y la manifestación de hoy tiene su motivación esencial en la condena a siete años de cártera al periodista Binader por un reportaje escrito en la revista de interview. Independientemente de las características del reportaje, los periodistas, incluso aquellos que no están de acuerdo con el fondo o el contenido de la oportunidad del reportaje, creen que no se puede condenar precisamente a un periodista como Binader, que lo que denunciaba eran unas supuestas tramas de la extrema derecha en el País Vasco, cuyos protagonistas fueron asesinados después por esta, no se fue a condenar a siete años de cártel, incluso tratando de hacerle a él responsable de las muertes como en principio trató el fiscal del Estado. Y por otra parte, además, no se ha investigado en cambio la veracidad de las afirmaciones de Binader respecto a esta trama de la extrema derecha violenta del país. En definitiva, una gran mayoría de los periodistas españoles contemplamos la sentencia contra Binader como el símbolo o como una ejemplarización más con la que se trata de amedrentar el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Pida que se indulte al periodista Binader. Mi opinión es que incluso no debió ser condenado, porque creo que no cometió ningún delito, pero lo condenó el tribunal y yo acepto eso naturalmente. Yo creo que a Binader efectivamente hay que indultarlo. Es absolutamente imprescindible. Yo creo que los periodistas no debemos tener ningún privilegio especial ante la ley. No debemos olvidarnos de que la opinión pública española nos contempla a los periodistas de una manera especial. El caso de nuestro compañero Binader ha sido condenado primero por la audiencia, luego por el Supremo, y luego el Tribunal Constitucional le ha negado el recurso de amparo. Y es un señor que ha tenido una serie de posibilidades de defensa que no tiene cualquier español. Yo creo que Xavier, como él bien decía, en los años 70 y 80 publicaba reportajes, por ejemplo, en la revista Interview, en el que él se iba a entrevistar directamente a la cúpula de ETA. O denunciaba casos donde la extrema derecha estaba haciendo estragos en Euskadi. La extrema derecha estaba haciendo estragos en Euskadi. Mi padre tenía 43 años. Era empresario, tenía una cafetería. Y salió un reportaje en una revista en la cual un señor hizo unas declaraciones que después se confirmaron y corroboraron que ninguna era verdadera. Tuvimos tres juicios en contra de él, le ganamos los tres juicios por injúrias y carumnias. Hubo otra gente que al poco tiempo mataron. También otro dueño de la cafetería. Pero es que hubo mucha gente que salía a esa revista, hicieron las maletas y con lo que tenían puesto se tuvieron que ir. Ayer les dicté un fumar ser a mi parell. Un periodista que es deia Binader. Aquest senyor era un delinqüent. Aquest senyor perquè va pagar al final en 7 anys de presó. Bueno, es va escapar. El senyor Binader és un dels millors periodistes que ha tingut aquest país. Perdoni. Va assenyalar una persona que va ser assassinada per l'ETA en pocs dies. I la segona en setmanes. No fa alsegi la història de Xavier Binader. I el que han fet ha sigut combatre l'extrema dreta. Mi pare mandó una carta a la revista diciendo que, por favor, que se detractaran de lo que habían publicado porque no era verdad. No le hicieron caso. Sacaron la segunda parte del artículo y a la semana lo mataron. Y el que han fet ha sigut combatre l'extrema dreta. Dentro de la cafetería y el que le disparó fue a quemarropi por la espalda. Luego pregunto por conexión a Inés. En este caso la justicia sí estableció una vinculación, aunque en el sector periodístico se consideró que aquella sentencia había sido excesiva. Hay visto un vídeo ya en la monoteca de la buitia hablando de esto. Lo que yo no había visto, y lo he visto ahora porque la televisión española está poniendo ahora cosas de esa época, he puesto una entrevista que le hace Íñigo, José María Íñigo, al señor Binader, cuando le indultan, le entrevistan, y le hace la pregunta que más te dio interés. Digo, ¿se siente usted culpable de la muerte de dos personas? Y dice Binader, no, esas personas se iban a morir igualmente. Es lo que viene a decir él. Te toca, pero esos son grajes de la ficción. Y en ningún momento, volviendo otra vez al tema que te llevó a toda esta peripecia, ¿en ningún momento te has sentido culpable en algún grado de lo sucedido? No, no, en ningún momento. Yo pienso, para mí ha sido muy clara, que no ha existido nunca un exo de unión de ningún tipo entre la publicación de esta entrevista, de una serie de datos, y los dos asesinatos que sucedieron posteriormente. Yo pienso que estas personas estaban destinadas a morir por una razón u otra, porque no tuvieron nada que ver con la publicación de estos artículos. Me impactó. No tengo ninguna duda de que el señor Binader es una persona contraria al terrorismo. No quiero decir que sea mi godeta, pero me quedo con la parte de si hubo imprudencia, sobre todo porque, insisto, diste la foto y la dirección en el caso de Jesús García, y diste la ubicación del local en el caso del otro, y no eran líderes políticos, eran ciudadanos, a fin de cuentas. Él, mira, yo sigo pensando que eran terroristas. Ellos lo negaron, y como murieron antes de que pudiera haber juicio, los hijos de Jesús García, la hija, que ha sido en varios de cuentas, ha propuesto que ella dice que es mentira, y culpa al periodista de la muerte de su padre. Te pregunto un poco por este caso en contexto con el anterior, con el caso de Alfredo Sepplund, en este caso el caso de Binader, por ver si te parece equiparable o ves matices diferentes, y meto luego un apéndice que no tiene nada que ver, pero para rematar con este mismo caso. Pues a ver, evidentemente creo que sí, que Binader es responsable de la muerte de estos dos señores. Él dice que no se lo considera porque, al fin y al cabo, iban a morir. Sí, pero igual tú adelantaste en el tiempo la hora de su muerte, claro. Y sí, 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 que yo estoy completamente convencido. Y estoy a favor de esa condena. A mí la otra parte que me queda a duda, y es una opinión personal, es que, por ejemplo, Íñigo en la pregunta no dice los nombres. Dice, usted se considera la responsable de la muerte de las personas. Cuando muere Binader, TV3 hizo un documental que yo vi en catalán, donde hablaba del caso, lo presentaba como una víctima del Estado, el primero que se ha atrevado a denunciar la guerra sucia de España, tal, y le condenaron encima, tal, y no menciona los nombres. Digo, tiene mucho mérito hacer un documental sobre el caso Binader sin mencionar en ningún momento los nombres de Jesús García y Alfredo Ramos. Porque, digamos, si yo fuera él, los tendría grabados en sangre, es decir, aunque no sea, y ya digo, no me basta el decir, y yo estoy en contra de que Tamate, dices, lo metes, es decir, y por supuesto que condenos los crímenes me hace una vergüenza y tal, que a lo mejor lo pensaba, ¿eh? Por lo tanto lo pensaba, pero que me hubiera gustado algo más, más enérgico, más contundente en esa entrevista que la acabo de ver y que eso me lleva a recuperarlo. Y mira, bueno, y Binader señalaba a dos problemas que eran de extrema derecha en el País Vasco. Ellos decían que no, a lo mejor lo eran, precisamente por haberlos matado, nunca pudo haber un juicio que hubiera dicho, oye, pues mira, te colaste o no. Claro, que hubiese resuelto si lo eran o no. Pero bueno, vamos a ver, independientemente de que lo fuesen o no lo fuesen, está claro que son dos casos en los que se asesinó o se quitó la vida a unas personas a raíz de unas publicaciones. Por tanto, yo creo que no se puede poner ningún sesgo, ninguna limitación a la labor periodística. Pero yo creo que un periodista, él intrínsecamente, internamente, sí que ha de poner límites a su trabajo, al desempeño de su labor, cuando está en juego la vida de personas. Pertenezcan a los bandos que pertenezcan, ya sean partidos políticos, bandas terroristas, lo que sea, o simplemente ideología de un extremo u otro. Xavier Binader es uno de los mejores periodistas de investigación que ha tenido este país. Unas declaraciones que después se confirmaron y corroboraron que ninguna era verdadera.